Julio Huaraya, diputado por el MAS, y también Carlos Cordero, analista político. Bienvenidos ambos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Natalia. Muy buenos días. Un saludo cordial a quienes nos ven a esta hora. Gracias. Opositores denuncian un nuevo empadronamiento irregular en Riberalta. El MAS espera que las investigaciones se realicen en la Fiscalía. Opositores denunciaron un nuevo empadronamiento irregular en la ciudad veniana de Riberalta. El caso surgió el domingo, que era el último día de empadronamiento. Los vecinos de Riberalta denunciaron que se estaba acarreando votantes hacia Pando. Opositores piden a la Fiscalía General del Estado una investigación rigurosa. No puede ser que una persona del Ceresi se traslade simplemente por voluntad. Sabemos que hay por detrás gente que da dinero, gente que autoriza de alto rango. Entonces esperemos que se conozcan las investigaciones y no pase como la anterior denuncia. En junio se registró otro caso en la misma ciudad. La Fiscalía asumió la investigación. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles de la misma. El oficialismo en el legislativo deja en manos del Ministerio Público este nuevo caso. Estamos esperando como movimiento al socialismo los resultados de esta investigación. En su momento, cuando se presentaron las denuncias, dijimos que exigimos de manera rotunda y clara que se investigue a profundidad. Las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio del alcalde del municipio de San Pedro de Pando. Se registraron personas aprendidas. Diputado Obralla, ¿cómo cree usted que se está abordando estas dos denuncias tan delicadas de empadronamiento irregular? Bueno, primero yo creo que es importante que se concluya la investigación correspondiente y posteriormente que se haga una sanción justa. Porque lamentablemente algunos intereses particulares que atingen en este tema realmente perjudica y hace quedar mal yo creo que el trabajo del órgano electoral. Y creo que esta instancia debe nomás asumir con toda responsabilidad y encontrar a través del Ministerio Público las vías correspondientes a los implicados en este tema y dar las sanciones correspondientes. Carlos Cordero, ¿cómo cree que se están manejando estas denuncias? Pues mira, es una preocupación de la ciudadanía que se produzcan estos hechos. El Tribunal Supremo Electoral ha ratificado que todo está en manos de la Fiscalía, del Estado, para que, como dice el diputado, se establezcan primero responsabilidades, luego sanciones, y finalmente se socialice, se busque la mejor transparencia en este proceso electoral. Porque si la desconfianza respecto a la administración del proceso electoral continúa, va a existir un malestar ciudadano, puede generarse una espiral de conflictividad. Lo que debe hacerse es que las máximas autoridades del gobierno, en este caso, deberían acelerar o deberían exigir al órgano judicial de que se pronuncie y que todas estas denuncias lleguen a establecer responsabilidades y sanciones. Sobre el tema, falta muy poco para las elecciones generales, que serán este 20 de octubre. Estamos ya en cuenta regresiva, diputado, y como decía Carlos Cordero, ¿cree que no se está presionando lo suficiente al Poder Judicial para que dé resultados sobre estas denuncias? Falta muy poco para las elecciones. Yo creo que este tema ya está encaminado en un proceso de investigación, y esperemos, de acuerdo a los tiempos procesales... Pero hay procesos encaminados que tardan mucho en resolverse. Lógicamente, ¿no? ¿Cree que hay presión, cree que hay interés para que esto sea más rápido? Yo creo que los que tenemos interés, en este caso, todos los bolivianos y bolivianas, se transparente este tema, ¿no? Lamentablemente, en este punto, en esta ciudad, se ha presentado este tipo de anomalías, pero yo creo que no se puede generalizar en todo el país, ¿no? Es en este punto. Pero yo creo que ahí están, los ciudadanos pueden hacer las denuncias correspondientes. Todo este proceso electoral que se llegará hasta el 20 de octubre debe ser totalmente transparente. Y creo que esa responsabilidad lo lleva el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos ahí las autoridades que administrarán este proceso electoral. Y, por supuesto, pedimos los bolivianos y bolivianas que exista la confiabilidad correspondiente. ¿Qué señales percibe, Carlos Cordero, que se está mandando con estos encuentros en Rivera Alta, con estas denuncias que estamos mostrando? ¿Es la segunda? Sí, pues es una señal negativa que la ciudadanía desarrolla luego desconfianza respecto del órgano judicial, del Tribunal Supremo Electoral y de las autoridades gubernamentales en general, porque no hacen lo suficiente como para darle tranquilidad a la ciudadanía. Pero algo que también está en manos de los ciudadanos es que, de cara a las elecciones del 20 de octubre, no solamente vayan a votar, que es importantísimo, sino que procuren estar en el momento del escrutinio y en el momento del llenado de las actas. ¿Qué significa? Que están promoviendo el respeto del voto ciudadano. No importa por qué partido o organización política lo hagan, pero que la ciudadanía movilizada también garantice que las actas estén adecuadamente llenadas y que luego esa información se transmita a los órganos electorales departamentales. De esa manera también se garantiza la transparencia. Es decir, ¿qué es lo más importante? Que los ciudadanos vayan y voten, pero que se respete el voto de los ciudadanos. Que no exista ningún tipo de distorsión o volteo de resultados. Por lo tanto, la responsabilidad no solamente es del órgano judicial, de las autoridades gubernamentales, sino fundamentalmente de los ciudadanos de defender su expresión política, de defender su voto. Diputado, más de un colega suyo denuncia que se está preparando algo que podría no darle transparencia a las elecciones de este 20 de octubre. Se está ejecutando desde ahora y asegura que estas dos denuncias son una pequeña muestra de lo que se prepara. Bueno, yo creo que como autoridades nosotros vamos a solicitar al órgano electoral que exista la total transparencia posible en este proceso electoral. Bueno, seguramente también a estas denuncias que surgen, por supuesto, se quiere generalizar este tema, se quiere generar una sobra ante la opinión pública, pero es importante que el Ministerio Público se manifieste sobre este tema de carácter inmediato y que se sancionen de acuerdo a lo que corresponde en las normas vigentes en el país. Pero yo creo que es importante aclarar la opinión pública de que no puede existir un doble registro. Si seguramente algún ciudadano no puede registrarse en dos lugares distintos, no solamente puede ser aceptado el sistema en un solo lugar. Yo creo que aquello nomás tiene que asumir esa responsabilidad las autoridades del órgano electoral plurinacional. Para ello, solicitamos a todos los ciudadanos que también, si son llevados o conllevados a querer inscribirse en otros lugares o de acuerdo a las denuncias correspondientes, también somos responsables como ciudadanos y ciudadanas que nos inscribimos en este padrón del órgano electoral. Las personas, Carlos Cordero, pueden ir a votar conscientes de que su voto será respetado, de que habrá transparencia en el proceso, o se dan ahora, se muestran todas las señales de que no va a ser así. Pues por ahora hay señales en ambos sentidos, hay señales positivas, hay una masiva participación, deseo de la ciudadanía de participar en este proceso electoral a pesar de diferentes señales que hemos recibido, como por ejemplo el desconocer los resultados del 21 de febrero. A pesar de aquello, la ciudadanía vuelve a confiar en los procesos electorales para elegir un nuevo gobierno en este octubre. Hay actuaciones de autoridades gubernamentales, pero también de funcionarios de segundo, de tercer nivel, como estos hechos de empadronar gente de una manera no transparente. Pero todos debemos cooperar para mejorar y dar una sensación de seguridad a la ciudadanía de que primero va a ser un proceso electoral transparente y que sobre todo se van a respetar los resultados electorales cualquiera sean estos. En este sentido, nuestras representantes nacionales, el diputado, bien podría hacer acciones como por ejemplo convocar al Tribunal Supremo Electoral para que dé explicaciones en el órgano legislativo acerca de la transparencia y del buen funcionamiento de este proceso electoral. Le agradezco mucho por acompañarnos, Cláudio Cordero. Igualmente usted, diputado, buenos días. Gracias. Tenemos más para usted recomendaciones.